Fueron 100 horas las que estas mujeres se sometieron a un proceso de aprendizaje de pastelería o llevaron a cabo la clausura de este proceso, el cual fue facilitado entre varias instituciones como Ciudad Mujer, INSAFORP y la Municipalidad de Jucuapa. Sí, se está finalizando el proyecto de pastelería y bueno, han visto variedad de pasteles y el propósito de este proyecto son que las participantes pongan su propio negocio y lo pongan en práctica, que no se queden así nomás, verdad, que dejen a un lado estos proyectos sino que los pongan en práctica para que les puedan llegar más ingresos. En total cerca de 15 féminas se formaron en pastelería y repostería en la Casa de los Valores del municipio. Son 15, 15 las beneficiarias, sí, así es. ¿Se sienten satisfechas con los resultados? Sí, yo me siento satisfecha por los logros que se han obtenido aquí en Jucuapa, verdad, porque es la segunda vez que vengo a ejecutar otro proyecto aquí con ellas de parte de Ciudad Mujer, INSAFORP y docentes técnicos, que es la empresa capacitadora también, verdad. Las beneficiadas aseguraron sentirse satisfechas con lo aprendido durante el proceso. Ahora ellas se preparan para poner en práctica enseñanzas y obtener ingresos extras para sus familias. Me ha olvido de mucho porque me ha gustado mucho porque tenemos una buena maestra y nos han enseñado con paciencia y nos hemos estado todas juntitas aquí compartiendo y me gustó todo pues. ¿Qué aprendió? Aprendimos mucho de, por ejemplo, que hay que, todas las elaboraciones allí y muchas cosas más. ¿Oye, cuando cumpla año elaboramos? Sí, cuando yo cumpla año yo voy a elaborar el millo para compartirlo con todos. Bien, porque los ha ayudado bastante, hemos aprendido bastante. ¿Y hoy cuál va a ser este paso? Este, pues vamos a ver cómo hacemos para seguir haciendo en la casa y vender, vea. ¿Y vender ingresos? Ajá, y seguir haciendo, pues para seguir aprendiendo más, vea. ¿Cuándo cumpla años la bebé ya le va a hacer los pasteles? Ya le vamos a dejar los pasteles en la casa, sí, ya le vamos a ir a comprar. Y es que la formación profesional en distintas áreas permite a las mujeres dejar en cierta medida de depender económicamente de sus compañeros de vida y abona a la autonomía de este sector poblacional. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!